8 de mayo, refugiado en un café, la tenue lluvia, distrayendo mi atención Desigualdad de opiniones por un hecho natural, colores para elegir Sin tu calor, yo frío y vuelta a empezar, un viaje, un destino, nueve, un deparar Fin del trayecto y miramos con nostalgia el ayer, la niebla ya no deja ver ¿Por qué luchar? Cuando prefiero una cerveza junto a ti Cuando prefiero ver tu risa que reír, si la verdad no nos permite inhalar Miénteme y di que no te voy a... Cruciendo comentarios, algo que decir, palabras afiladas, huecas y sin fin Momentos dignos, el rival más endiablado y feroz, bien endulzados con tu voz Tras la tormenta un atisbo de calor, es tu mirada provocando mi perdón Las cosas malas siempre acaban en un trozo de papel, a salvo de mi corazón ¿Por qué luchar? Cuando prefiero una cerveza junto a ti Cuando prefiero ver tu risa que reír, si la verdad no nos permite ir a la par Miénteme y di que no te vas, si tengo que elegir, hoy prefiero morder que hablar Salgamos los dos de aquí, malgastemos el tiempo ¿Por qué luchar? Cuando prefiero una cerveza junto a ti Cuando prefiero ver tu risa que reír, si la verdad no nos permite ir a la par Miénteme y di que no te vas, miénteme y di que no te vas Cuando prefiero una cerveza junto a ti Cuando prefiero ver tu risa que reír, si la verdad no nos permite ir a la par Miénteme y di que no te vas ¿Por qué? Si la verdad no te vas, miénteme y di que no te vas Gracias por ver el video.